Indestructible Indestructible Fue nuestro amor Indestructible Fue la ilusión Que nació en ti Que vivió en mí Como un gran sol que nos unió al fin Indesistible Separación Inconfundible Tu reacción Que triste estoy Sin tu calor Fue falso amor Que iba escondido en ti Voy por el mundo sin comprender Tu modo de ser triste final Y mi canción alcanzará Otro calor Indestructible Nuestro querer Indestructible Fue la ilusión Que nació en ti Que vivió en mí Como un gran sol que nos unió Al fin Al fin Irresistible Nuestro amor No sé lo que sucedió Indestructible Nuestro amor Que terminó nuestro idilio mamá Irresistible Nuestro amor Y la pasión se apagó Indestructible Nuestro amor Nuestro amor Fue indestructible Irresistible Nuestro amor Mi cariño fue sincero mamá Irresistible Nuestro amor 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 Sin besos no sirve Irresistible Nuestro amor Y yo tanto que te quiero Irresistible Nuestro amor Fría 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 Fueron tus caricias Irresistible Nuestro amor 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 Mi連ad Te 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!